Los trabajos de ampliación que se hacen en el Hotel Categoría Boutique Villa María Cristina de Guanajuato Capital han afectado uno de los inmuebles colindantes y a pesar de los señalamientos hechos por los propietarios, el gobierno municipal ha dado todos los permisos. En el hotel considerado uno de los más lujosos de la capital del estado, han hecho trabajos desde hace meses modificando dos casonas que están dentro del perímetro de la zona de monumentos. Aunque los trabajos ya han afectado al muro de más de 100 años de la casa vecina e incluso la obra fue clausurada por Elina, los propietarios del hotel siguen con el proyecto de hacer en una de las casonas de Paseo de la Presa la suite presidencial. La obra ha seguido bajo la protección de la administración municipal del periodista Luis Gutiérrez Márquez con cuño de Manuel Stein Velasco, que es el responsable de la obra. Como parte del proyecto de ampliación que tiene para el hotel Villa María Cristina, se pretende construir un estacionamiento subterráneo, trabajos que han causado daños a la casa vecina. En entrevista con una de las afectadas, Gabriela Guerrero, expuso la serie de escritos que han enviado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Elina, a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la de Obra Pública, al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Simapá, sobre las consecuencias de seguir con el proyecto del arquitecto Stein Velasco, pero siguen los trabajos. Elina al principio se mostró muy cooperativo, venía, les dijimos que estaban construyendo encima de nuestros muros medianeros y vino y les llamó la atención, les suspendió y les dijo que tenían que respetar el sistema constructivo que era medianero. Pero han pasado muchas cosas, tienen humedad, tenemos una humedad porque ellos tienen ahí hueco. Entonces, como se apropiaron de una cañada en la parte de atrás, que es lo que Elina maneja, tenemos ese problema de la humedad que se viene de allá. Esa cañada no se puede apropiar porque es propiedad de la nación, es una cañada que de alguna manera el que tiene injerencia en eso es Simapá, porque construyeron sobre las ollas de drenaje del Simapá y tienen una barda pedimetral, que de alguna manera es un problema grave porque nosotros tenemos un drenaje que hemos estado solicitando a Simapá que nos conecte y llegaron al grado de que nos conectaron, pero a la casa del vecino, porque ya no hay manera de entrar a esa olla. La constructora del concuño del alcalde de Guanajuato ha seguido con la obra, incluso perforando en el espacio de los vecinos. La respuesta que dio la Dirección de Obra Pública ante los señalamientos de los vecinos por el muro histórico que fue afectado, fue que era consecuencia de no dar mantenimiento a la casa, pero no hubo requerimiento alguno para el arquitecto responsable de la obra. Hemos acercado, hemos enviado oficios tanto al Simapá, Desarrollo Urbano, Alina. No nos dan respuesta. Obras Públicas nunca nos ha contestado más que una vez cuando nos tiraron un muro de adobe porque lo usaron de andamio. Tuvieron la delicadeza de contestarnos que era nuestra culpa, porque nuestra casa estaba muy vieja y que mejor le diéramos mantenimiento. Está el escrito. Hablamos a Simapá para que nos consultaran por qué no podían conectar el drenaje y nos dijeron que por qué no, porque era propiedad privada. El Hotel Villa María Cristina no es el único que ha violado los sellos de clausura colocados por el INAH o las recomendaciones que ha hecho el Instituto. Hace meses la delegación del INAH colocó sellos de clausura en los trabajos que se hacían en el Hotel Camino Real, pero de manera arbitraria los responsables de la obra lo retiraron y siguieron trabajando. En el caso de Camino Real también se afectó un muro de más de 100 años y finalmente terminaron con el trabajo de ampliación del hotel. Carmen Pizano, Zona Franca.